Bomberos del estado de Puebla atendieron la explosión de un tanque ocurrida por acumulación de vapores en una bodega de la colonia San José la Cañada, perteneciente a la capital. Tras el llamado de vecinos a los números de emergencia, donde reportaban un fuerte estruendo, los elementos acudieron y realizaron una revisión. El multidetector de gases registró el 0% de explosividad y tras diversos trabajos se dejó el lugar sin riesgo. Por fortuna, no hubo personas lesionadas. Un auto compacto color gris terminó volcado sobre la calzada Zaragoza y la 27 de septiembre de la colonia Adolfo López Mateos de la ciudad de Puebla. Tras el siniestro, acudió personal de protección civil para realizar mitigación de riesgos por el hecho vial. La circulación se vio afectada en el carril de la derecha. Mientras se llevaba a cabo el retiro de la unidad, se descartan personas lesionadas de gravedad. Se registró un fuerte accidente entre un vehículo particular y una camioneta compacta sobre el bulevar Forjadores a la altura del municipio de San Pedro Cholula. De acuerdo a testigos, los tripulantes del vehículo gris circulaban bajo los influjos del alcohol e impactaron a la camioneta por la parte de atrás. Paramédicos del municipio atendieron a una persona que resultó lesionada. La circulación se vio afectada en el carril izquierdo durante las labores de los cuerpos de emergencia. Ocurrió un choque por alcance en el bulevar 5 de Mayo y la Nueva Oriente de la ciudad de Puebla. Dos vehículos particulares se vieron involucrados en el hecho en el que ambos conductores argumentaron tener la razón. Uno afirmó que el otro se frenó de forma inesperada, mientras que la otra parte señaló que no se guardó la distancia adecuada. Tras varios minutos de diálogo, llegaron a un acuerdo. Solo hubo daños materiales. Rocío Carvente, Noti13